Y te mueves segura Y tu mirada que llena el aire de energía Entre tierna y dura Háblame de ti, bella señora Háblame de ti y de lo que sientes Háblame de ti, de tus silencios Háblame de ti, de tus amantes Y de tus amantes Y no te miras al espejo por la mañana No, porque tienes miedo Porque tu piel con el sol ya no es de porcelana Como en el pasado Es minuto a minuto Un arrebato Poco a poco me acerco Y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora De tu más secreto De tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria Señora solitaria Háblame de ti, bella señora Háblame de ti sinceramente Llévame contigo a tu misterio Llévame contigo a tu apartamento A tu apartamento Mi paraíso perdido Lo puedo ver en ti Lo puedo ver en ti Lo sé No tienes nombre ni apellido Si dejas resbalar tu vestido Más de ti, bella si bien Mira tu apartamento Un arrebato Una arrebato Poco a poco me acerco Y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora De tu más secreto De tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura, señora solitaria, señora solitaria, háblame de ti bella señora, de tu más secreto, de tu noche oscura.